A seguir en tendencia, pero con un tema que he vivido yo, que has vivido tú y con el cual nos identificamos todos, no sé si siempre, pero al menos en algún momento de nuestra vida, y es que cuando hablamos de relaciones humanas y hablando en cuestión de afecto, en cuestión de amor, en este caso de pareja, es imposible no poner en el mismo paquete el amor y la dependencia. Todos la vivimos, o no, esta mañana Jennifer Nassif nos viene a platicar un poco más de este tema. Bienvenida, Jennifer. Muchas gracias. Es que este tema se me hace padrísimo. Todos hemos estado ahí. Porque fíjate que la línea es muy delgada. ¿Qué es amor? ¿Qué es dependencia? A veces esa dependencia la vemos como romance o romántico. En las películas es típico, ¿no? La típica de me complementas, me completas, you complete me, ay qué romántico. Eres ni media naranja. Pues que eres una naranja a la mitad, no eres completo. Entonces todo esto hemos crecido que es romántico. Es más, todo el mundo te dice, hay tantitos celos, son bonitos, ¿no? Si no lo es todo. No, entonces nadie necesita una media naranja porque venimos completos. Exacto, exacto. Mira, Gibral Jalín lo decía divino, ¿no? Porque decía, padre ser cada quien una columna y sí, con un techo en común, pero cada quien es independiente. Pero ¿cuántas veces no tienes la pareja que te dice, ay no, pero para qué vas a tu golf? Quédate más tiempo conmigo, te extraño, ay otra vez te vas. Todos estos chantajes que al principio se ven románticos y cariñosos, pero realmente son dependencias. Y son muy insanas y se pueden volver cada vez más tóxicos. ¿Cuál es el punto rojo? El alerta. O sea, ¿cómo podemos empezar a darnos cuenta? Porque es bien loco, pero al principio de la relación es tal las ganas de estar, que entonces te metes como en esta rutina y en esta dinámica. No te das cuenta. Porque cuando ya empiezas tú como, oye, no, ¿qué crees? Hoy es tal día y sí me voy a ir a mi golf. Es como, qué raro, algo está cambiando. Cuando es más bien lo natural. Así es. Mira, hay muchos foquitos, pero son sutiles. Y te digo, tanto en las películas como en la educación está muy confuso qué es amor y qué es realmente una dependencia. ¿Qué es amor? Pero bueno, para empezar, la diferencia es que uno es incondicional, que es muy difícil. Generalmente el amor incondicional lo vemos con los hijos más. Que con la pareja. Porque en la pareja es, yo te doy, quiero algo de regreso. Lo cual se vale mientras no hacemos daño a la otra persona, ¿no? Quiero que estés más tiempo conmigo, aunque te afecte a ti, ¿no? Vamos alejando hasta de los seres queridos. Ay, ¿para qué vas con tal persona? Quédate más tiempo aquí. Y tú, ay, me quiere muchísimo, me quiere tanto, tanto que quiere estar mucho, mucho conmigo. Exacto. Eso no es amor, eso es egoísmo. Entonces, el amor realmente es incondicional, es control. Exacto. Este, sí. El tema cuando conoces a alguien, yo creo que deberíamos preguntar, ¿te hago feliz así? Sí. Ok. Este paquete viene con el golf, sus amigos, bla, bla, bla. Y por eso soy feliz y por eso tengo esta felicidad contigo. Yo soy feliz. Tú eres feliz. Compartamos nuestras felicidades juntos. Tienes toda la razón, pero ahí te va el problema. Cuando te enamoras, acuérdense que cuando estamos enamorados... A todos dices que sí. Estamos en drogas. Estamos en drogas. Sí, es una droga. O sea, alguien que está en cocaína no es alguien racional. Y se prenden las mismas zonas del cerebro cuando estamos enamorados. Literalmente estás en drogas. Entonces, cuando esa persona te dice, quédate un ratito, hoy no vayas a tu golf. Y te quedas, ¿eh? ¡Ay, guau! ¡Qué padre! ¡Me adora! Y te quedas. Y ya cuando empiezas a querer hacer tus cosas, entonces la otra persona te dice, ves, ya estás cambiando, ya no me quieres como antes. Antes me dabas más mi lugar y tú... Antes te pedías. Bueno, puede ser, te cuestionas a ti mismo. Esa línea es tan delgada de terminar. Aquí lo importante es lo que a ti... Fíjate, una amiga que quiero muchísimo amaba montar a caballo. Y su pareja constantemente le decía, ¿otra vez te vas? Él sabía que la hacía muy feliz, pero nunca pudo hasta que se divorciaron, ¿eh? Nunca pudo con el concepto. Y para él, ella era el egoísta. ¿Cómo puede ser que seas tan egoísta que me dejes en la casa cuando nuestro fin de semana, que es el tiempo que tenemos juntos, tú te vas a montar? Oye, pero yo tengo un ejemplo, por ejemplo, yo ando en moto y salgo los días de semana a la carretera y en una ocasión a alguna exnovia le daba pánico a la moto, la cosa es que le invito la primera vez para hacerla partícipe de mis cosas y después ya no podía yo salir, o sea, yo con mis amigos mañana nos vemos y, oye, ¿yo voy a ir? No, pues espérame, o sea, ¿cómo poder separar eso, no? O sea, sí te invito a mi mundo. Tus espacios, mis espacios, nuestros espacios. Pero también tú tienes que ser consciente del espacio del otro. El punto que dices es clave, ¿por qué? El amor está basado en seguridad, en la dependencia de inseguridad. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, oye, mi vida, te adoro y me encanta de repente que me acompañes, pero disfruto mucho estar con mis amigos solos. Es momento de hombre, es de moto. Es mi plan. O sea, alguien que se ama a sí mismo, lo entiende perfecto y dice, disfruta, mira, no hay problema. Alguien que no se ama a sí mismo lo ve como un momento de riesgo, de te puedo perder, de te me puede decirte. O a quién te vas a ir. O a quién te vas a topar, a quién te vas a encontrar. Entonces, cuando yo soy inseguro de mí mismo, constantemente vivo con miedos y todo es un riesgo de pérdida de la persona que amas y necesitas, no que te complementa. No puedes ser tan feliz sin mí. Exacto. ¿No? Sería como esa gran... Ah, no, el típico que te dicen, nadie te va a querer como yo te quiso. Ahora, también es un tema de balance, ¿no? Porque por ejemplo, ahorita dices, es mi momento con mis amigos, pues sí, pues si el sábado y el domingo es tu momento, tus amigos, también dónde queda la otra parte, ¿no? O sea, tiene que ser un balance. Pero seguramente no te iba sábado y domingo. Digo, si todo el tiempo quieres estar solo... No, hablando en el caso específico de él. O algún fin de semana sí te irás. Y lo disfruté. Pero es un común acuerdo también porque de ser pareja ya son decisiones de dos. Lo que ves es que tenemos que estar conscientes los dos, ¿no? O sea, un día sí te puedo acompañar, otro, ¿sabes qué? Disfruta y cuando regreses está la cenita hecha. Y es el momento de nosotros, después de que fuiste a andar en moto o a montar al caballo. Oye, Jenny, me gusta mucho, hay una grafiquita en un libro que escribió Lindy Giacomán, que tenemos una coautoría ahí, donde pone, en una columna, que cada edificio, como tú lo dijiste en las columnas, que me queda muy claro, pero en cada uno de los pisos hay algo, ¿no? Están tus hobbies, está en tus amigas, está tu chamba, está tu pareja, está etc. Lo tenemos mal entendido cuando ponemos en la base del edificio al amor. Si truena el amor, se derrumba tu edificio. Si nada más es un piso, el que se queda libre, lo llenas con una mascota. Claro. No, puede ser. O sea, el hueco que queda es pequeño. No son los cimientos. Bueno, algo que es clarísimo es, no debes de fijar tu felicidad ni en algo, ni en alguien. Es cierto. Si terminas con alguien, pues ni modo que te vayas para abajo. No, ahora, mi felicidad, tu felicidad, tu compartamos felicidad. ¿Qué pasa cuando no nos salimos de una relación de dependencia? O sea, si no lo equilibramos, ¿qué pasa? Lo que pasa es que muchas de las relaciones son tóxicas y todo también depende hasta de nuestras propias necesidades. Si yo soy una persona insegura, me va a atraer mucho una persona controladora. Si soy insegura, me va a atraer una controladora. Porque lo voy a interpretar como amor. Como amor. Y es más, ojo, yo le digo a mis hijas, fíjense mucho, porque es algo que yo no ponía atención, la educación que tuvieron y la relación que tienen con sus papás. De veras, es una herencia que no hay forma de evitar. Lo podemos trabajar, pero si de tus papás, por ejemplo, tienes miedo al abandono porque no te hacían caso de chicos, se va a ver reflejado tarde o temprano en la relación, al menos de que lo hayas trabajado. Entonces, si tú empiezas a observar con las personas que sales, todas las heridas que tienen, con los papás, lo que vivieron, todos los miedos que tuvieron, los vas a empezar a ver reflejados. Entonces, ¿qué pasa con las relaciones tóxicas? Tengo una amiga, por ejemplo, que es su exnovio, porque ahorita cortaron, era muy abusivo, pero su mamá era muy abusiva. Entonces, para ella eso es amor. Eso le recuerda. No es consciente, pero es algo en lo que estás cómodo. Es más, te saca de onda. Así entendiste el amor. Exacto. Pero no significa que esté bien. Absolutamente no. Para ellos no. Y hasta que te topas con la misma piedra y la misma piedra y la misma piedra, sin duda es cuando empiezas a trabajar. O sigues cayendo o acabas en depresión o acabas echando culpas. Mientras no te concientizas de lo que estás viviendo, no lo cambias. Tendemos a repetir la historia. Exacto. ¿Cuál sería tu mensaje directo para las personas que nos están viendo en este momento y que están en una relación amor-dependencia? ¿Qué les dirías? Ok. El amor es libre. El amor tiene que ver con dejarte ser la mejor versión de ti mismo. Si constantemente hay conflictos, si constantemente hay pleitos y cada vez, en vez de estar creciendo tú como persona y sintiéndote mejor de quién eres, te sientes menos o te tratan de... Porque la persona dependiente te apachurra para tenerte seguro y para no perderte. Tiene miedos. Si tú te vas haciendo cada vez menos, no es amor garantizado. De acuerdo. ¡Achu! Y eso en la vida. ¡Achu! En general. En la vida. En la vida. Es un placer, como siempre. Que me escriben en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde quieran, ahí les contesto todas sus dudas. Gracias, Adrián. Y continuamos, familia. Hay mucho más en Salen de Suave. ¡Adiós!